Y uno cumple 32 años y cuando hace 22 años que está en el mismo lugar, empieza a darle valores a las cosas que hizo. Y yo tengo acá al lado una persona que para mí es mi creación en la ropa. Y él lo va a poder decir o no, pero cuando yo ese día lo vi, porque claro, Julio Ulloa es el loco que hace cosas, pero las hace. Y encima hoy tengo al lado mío al mejor técnico vestido de todo el fútbol argentino. Aunque la ropa sea de acá, partido malo hay que jugarlo, pero lo que es mío, es mío. Señor Hugo Rondina, gracias por estar en los 32 años de Lord Boutique. Va a ser, va a ser feliz cumpleaños. Yo era chiquito, me traía a papá y ya estaba el negocio abierto. Sí, sí, no, no, no. Y decía, yo algún día me voy a vestir o no. Y no, 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 para ser patriarca hay que tener años. Pero ¿sabe una cosa? Yo lo veo con cana a usted. ¿Qué pasó con las canas? Es la profesión. Es la profesión. Te sacan los jugadores y le dan la cana. Nada, que tenía que... Envejecimos, envejecimos con la pandemia. Envejecimos, envejecimos. ¿Cómo estás, huevo? ¿Cómo estás, huevo? Bien, quería pasar a saludarlos a todos, no solo a vos, a Martín, a Estela. Agradecerle el feliz cumpleaños, agradecerle por todo este tiempo, ya que estamos juntos, ¿no? Ya hace cuatro añitos. Sí, sí, sí. Jugamos en primero, jugamos en segunda. Y volvamos en primera. Y volvamos en primera. Y vamos a tener una... Y capaz tenemos una libertad de un día, pero tenemos igual. Vamos a formar. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero tenía que estar, tenía que pasar. Y no solamente por teléfono, sino personalmente y a saludarlo. Gracias, huevo. Gracias porque tú nació una idea que siempre... ¿Sabes lo bueno tuyo? Que vos lo haces... Vos donde vas, lo reconoces. Decís la verdad. Porque claro, caminás por la vida así, con la verdad. Vos te quieren, vos te estiman, vos el periodismo te apoya. Que el periodismo deportivo no es cosa fácil. Hay que saber lo manejado. Porque tu hermano es periodista, pero la parte de carburando. O sea, la parte del automovilismo. Pero lo de la ropa fue algo muy, 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 muy importante. Que en el momento que se me ocurrió, vos no entendiste. Después hubo disputas con respecto a... Y este invierno que perdimos por la pandemia, hubiera sido mágico para nosotros. Porque los modelos que hicimos este año, aún con pandemia, sin repetir una prenda, sin repetir una prenda. Porque aparte le iba a picar algo para la gente. Este hombre compra ropa aparte. No es que él viene y se la lleva. Él compra ropa. Y no va para los muchachos del club, ni nada de eso. Él tiene... Tiene un carácter de vida. Sabe que nosotros nos matamos, lo trae hermano para laburar. Y no abusas. El no abusar significa que va a tener ropa de por vida. Ojalá nunca tenga C. Ojalá nunca tenga D. Pero donde esté, Lord Boutil lo va a acompañar a este tipo este. Lord Boutil no te va a abandonar nunca. Y ahora, si estás en el Real Madrid, ¿qué hago? Me la mandan. Te vas a un viajecito. No, con el Real Madrid, yo te voy a picar algo y esto que figure en acta. Mañana aparece alguien grande, como un Boca River, una cosa así. Y yo me tengo que hacer un paso a costar. Porque hay una marca que te va a pagar. Y la guita no es todo en la vida, pero... Ahí va a tener que decir vos y yo que saberlo. Te vas a contar los pollitos antes de que nada. Estamos de acuerdo. Pero ¿sabes qué pasa? Ya hubo Rondina, no es hubo Rondina que... Ya hubo Rondina con dos soldados, te hace una guerra. Y lo demoré con Arsenal. Y ahora, cuando vuelvo al fútbol, no sé, es un fútbol distinto. Va a ser todo distinto. Yo veo jugar a los ingleses que empiezan ahora. Creo, no sé si empiezan ahora. Vi el Weyham. Hoy me mandó, Machi Lanzini me mandó una jugada de Manu. Tiene una asistencia impresionante. Y claro, otro fútbol, otra cancha, otra cosa, ¿me entendés? Ahora, no sé si eso está bien, está mal, no tengo idea. Yo creo que va a ser muchas adaptaciones. Estas 10, 12 fechas se juegan en esta parte del año. Me parece que va a servir como adaptación a lo que va a ser el torneo del 2021. Después va a volver todo a la normalidad. Va a costar el arranque. Como le cuesta a todo el mundo en su actividad, después de tanto tiempo de parate. ¿Cómo tanto cuesta? ¿Tan gordos? ¿Tan bien? No, 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 están bien. Nosotros no paramos nunca de entrenar, más allá de que haya sido en forma virtual. El jugador es profesional, el jugador sabe que se tiene que cuidar, que vive de su físico. En ese sentido vinieron bien, pero obviamente que bueno, a veces cuando exigís un poco más van apareciendo algunas molestias. Entonces hay que cuidarlos. No voy a ser previsto deportivo porque yo soy un vendedor de ropa. Yo lo que te digo es algo. Nos va a tocar el verano. Lo más seguro es que hay que hacer. Verano, enero, todo, no hay vacaciones, nada. Mirame algo. No me vas a salir en bermuda y zapato, no puedo, tengo que salir en barco. Eso te quería... ¡Ay, ya como lo conozco! ¿Sabes qué ocurre? No hay más fiestas, no hay más casamientos. Capaz que desaparece el saco. Y capaz que empezás a andar en bermuda o en un pantalón distinto. Con camisa. Así que, y chaleco. El chaleco va a pasar a complementar. No, no, yo te aviso. Me estoy imaginando. Bermuda, camisa y chaleco. No me cagas de risa. Se llama chaguineta. No puedo, no puedo. Tengo que entrar en pantalón largo el técnico. Descartá esa idea. El técnico tiene que estar con pantalón largo. Listo, bueno. ¡Sospejé! La moda la uno ya puede manejar, pero por lo menos... No, no, no. Pero el pantalón viene con elástico. En vez de rodillas va a ser vasco. Pero estamos hablando de alta gama, ¿eh? Mirá, mirá. Europa. O sea que... Bueno, gracias. La verdad, huevo por venir. Por compartir este momento tan lindo. Y porque somos ganadores. Vos serás humilde. Yo no soy humilde. Porque para estar 31 años en Padua, con un local de ropa, con toda cantidad de ropa, vestir a 40 años de mono... Pero bueno.